El Espectador HN es un proyecto dedicado a informar, entretener, orientar y educar a la población hondureña. El equipo de prensa trabaja 24-7 para mantenerlo informado de forma imparcial. Nuestro compromiso es con cada ciudadano que quiere y sueña con una Honduras mejor. En nuestros primeros cuatro años al servicio del pueblo, damos gracias a Dios y a cada aliado comercial que cree en nosotros. Y por supuesto, usted, espectador, que es el corazón del diario digital número uno en entretenimiento y noticias en Honduras.